Ahí le damos lo que hay a todos. Ahí están entrando todos. Se va a flotar y me van a matar. Siguen entrando, siguen entrando. Estaba rotado. Me mandó Cristofanelis y me sé decirle al tata, si se acuerdan, que entrenaban en la cancha de la sindra en la 62 y él se iba en bicicleta, a esperar que terminen de entrenar ustedes, para entrenar él con la 63 de New York. ¿Claudio? Sí, Claudio. André, un abrazo. No sé si podía entrar. ¿Dónde está Claudio? Y Claudio está con Alfaro y ahora nada, después de Boca no... Ah, claro, estaba Gustavo, claro. Sí, sí, me había olvidado. ¿Y el hermano? No, el hermano está allá en Rosario, tranquilo. Sí, pero no está haciendo nada. Bueno, chicos, miren, mil disculpas de Técnicos Unidos Argentinos, les pedimos, no la demora. Se trabó el Zoom, se trabó el canal de YouTube, está explotando, tenemos a Gerardo acá hace media hora, estaba ahí vía México, estaba full Gerardo y bueno, nada, la estamos grabando para poder subirla después al canal de YouTube, pedirle mil disculpas a todos los que entraron, los que perdieron, están todos silenciados, como siempre. Así después hacemos las preguntas. Palito, presentalo nomás a Gerardo, te lo hicimos esperar bastante por culpa de esta hermética moderna. Todo tuyo, Palo, ahí te... pará que te abro, Palo, que lo tengo muteado. Lo voy a poner... ahí está, Palo. Ahora sí. Ahí, Palito. Ahí va. Bueno, buenas tardes Gerardo, Tata Martino, buenas tardes a todos los muchachos que están en este canal de Zoom. Lamentablemente no se puede conectar YouTube, vamos a ver si con el correo de los minutos lo podemos hacer. Y con esta disertación, con el Tata Martino, llegamos a lo máximo, técnico de selección que nos dé esta oportunidad a todos los técnicos del país para que saquen sus conclusiones y seguramente que serán muchas. Y bueno, tengo tres cosas que anoté, que no es muy normal, no sé si se pueden llegar a repetir en otro técnico, que es salir campeón como jugador y como técnico con el cuadro del cual es hincha e ídolo. Segundo, dirigir al mejor jugador del mundo de las últimas dos décadas y seguramente entre los tres mejores de la historia. Y después, el tercero que anoté es jugar y dirigir la selección de su país. Estuve haciendo memoria, estuve buscando y no encontré otro director técnico que tenga esas tres cosas juntas. Más allá después de la selección de México, como recién dije, actualmente la selección paraguaya, Platense, Instituto y bueno, toda la historia y todo el recorrido. Así que te agradecemos mucho en nombre de Técnicos Unidos Argentinos esta posibilidad que nos da, Tata querido. Así que arrancá, es todo tuyo. Bueno, nada, yo complacido de la invitación y de poder charlar con ustedes, con los muchachos que tienen la posibilidad de entrar a esta charla. Y un poco, como siempre digo, no me gusta hablar de un tema en específico, me gusta andar por los caminos que ustedes tengan interés. No hay ningún problema, podemos hablar de cualquier cosa. Yo, como muchos de ustedes, empecé dirigiendo Brown de Arrecife, así que mi recorrido es bien desde abajo. Y pasé por muchos lados, de ascenso, de primera división de acá, de primera división de otro fútbol y por alguna selección. Así que, bueno, estoy abierto a cualquier tipo de preguntas y inquietudes que puedan tener para ir de alguna manera a desarrollar algunos temas. Voy a arrancar yo, Tata, con la primera pregunta y después los dejo a todos los muchachos. Bueno, a ver, ¿qué significó o qué significa Marcelo Bielsa en todo tu recorrido? Tanto como jugador, pero principalmente como director técnico. Bueno, a ver, lo primero que tengo para decir es que me tocó ser entrenado en sus inicios por quien hoy es uno de los probablemente mejores cinco entrenadores del mundo. Hablar de sus capacidades como entrenador, de la forma que tiene de trabajar, de transmitir sus ideas, de la calidad del concepto, de la capacidad de trabajo, ya es bastante redundante. Hay muchos futbolistas que lo tuvieron muchos años después que yo y remarcan permanente. A mí me gusta siempre remarcar la parte de la persona, a la parte de lo que respecta a la honestidad, a la integridad, a la frontalidad. Bueno, todos valores que evidentemente para un grupo de futbolistas como fuimos nosotros, al que teníamos 27, 28 años en la época que nos tocó tenerlo, ha sido todo un aprendizaje. También debo decir que otros tres años antes, cuatro años antes, y me acuerdo bien de eso porque lo veíamos a ustedes con Ferro Palito pasar allá por la cumbre a mil horas con Don Carlos, haciendo la pretemporada con Ferro. Nos tocó tener al Indio Solari, del cual también hemos aprendido muchísimo. Sobre todo porque hay muchas cosas que se hablan en el día de hoy como grandes innovaciones. Muchas veces se usa un vocabulario diferente y entonces parecen que son todas cosas nuevas y resulta que nosotros tuvimos maestros en la década del 80 que tenían incorporado todos estos conceptos que se manejan hoy en día, nada más que tenían otra forma de explicarlo. Pero probablemente como le pasó a ustedes con Carlos Timoteo Gribola, nosotros a través del Indio Solari, a través de José Yurica y a través de Marcelo Bielsa, que fueron tres entrenadores que tuvimos a lo largo de 10 años, solamente tres entrenadores a lo largo de 10 años. Bueno, nos hemos jugado primero como futbolistas y seguramente después hemos aprendido mucho a la hora de ser entrenador, como hoy. Mirá, yo lo que rescato, más allá de que coincido plenamente lo que vos decís, lo que rescato es que vos hablás con los jugadores que dirigió Bielsa, hablás con los jugadores que vos dirigiste y yo doy fe que se habla con los jugadores que dirigió Carlos Timoteo Gribola y casi nadie habla mal, viejo. Entonces, es fundamental, gente profesional, gente seria, gente honesta. Entonces, eso es lo que hace muy bien al fútbol. Así que te felicito y no te molesto más. De mi parte no te molesto más. Muy bien, Palito. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gerardo, acá me voy a hacer una pregunta que le quedó pendiente a Jorge Taylor y como no estaba con vos, ahora te la hago. Pero primero, me preguntan acá del interior, ¿qué consejo le das vos al técnico que recién arranca? Bueno, a ver, yo le podría dar el mismo consejo que tiene que ver con mi carrera como entrenador. Fundamentalmente que tengan ilusión y que hagan todo pensando en que, el recorrido va a ser muy largo y muy promisorio. Hace un rato hablaba en una charla con gente de México y veía con suma facilidad como la persona que moderaba la charla me llevaba en 15 minutos de hablar de Brown de Arrecife a Barcelona. Entonces, cuando alguien tiene la posibilidad de empezar en un club como me tocó a mí, Brown de Arrecife, en Nacional B, y al cabo de 10, 12 años de tener la posibilidad de dirigir Barcelona, significa que todo es posible. Yo sé que no es el común denominador, yo sé que no es algo que le pase a todo el mundo, pero evidentemente da la posibilidad, y hoy hay muchos casos, inclusive, porque también en una época convengamos, hablaba mucho que si vos no tenías un pasado como futbolista, hoy tenías poca posibilidad de dirigir. Hoy por hoy también se ven muchos muchachos que no tienen casi pasado como futbolista, o muy poco, y hoy tienen la posibilidad de dirigir importantes equipos del fútbol mundial, del fútbol argentino, inclusive. Bien, Tata, vos sabés que el otro día tuvimos una charla hace unos días con Jorge Taylor y le preguntaron cómo manejaban los egos de los futbolistas en Barcelona. Y él dijo que en ese momento él no estaba con vos, que era para vos. Y justo, bueno, tenemos la oportunidad de tenerte, y te la hago, se la hicieron los chicos del interior. ¿Podés contestarla? Bueno, primero, a lo mejor se crea todo un mito alrededor de las grandes figuras del fútbol mundial, y la única realidad es cuando te toca comprobar de cerca todas las cosas que se dicen. Yo no digo que mucho de lo que se dice sea verdad o sea mentira, yo digo que hace falta que lo diga gente que tiene la posibilidad de estar en contacto con ellos. A mí me tocó estar en un grupo de futbolistas, como les gustaba decir a ellos, muy normales. Muy normales, a pesar de ser grandes figuras del fútbol mundial, a pesar de estar en el mejor equipo del mundo, a pesar de estar permanentemente jugando y normalmente ganando torneos importantes, son tipos perfectamente normales, con los mismos problemas que podemos tener cualquiera de nosotros, con los cuales era muy fácil comunicarse. Pero también la realidad es que es un equipo, sigue siendo un equipo plagado de estrellas, donde rápidamente esos futbolistas tienen la posibilidad de sacarle la ficha al entrenador. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó y me pareció muy gráfica de clubes como el Barcelona. Previo a dirigir el Barcelona, yo siempre pensé que el secreto de esos lugares era recambiar a los suplentes. Cada año, cada dos años, los que te tenían que ir y a los que había que reemplazar eran a los suplentes, no a los que habitualmente jugaban. Un día yo empecé a dirigir y nosotros tuvimos, creo que siete u ocho partidos consecutivos ganados con Barcelona. Y en ese momento Cés Fábregas había jugado todos los partidos. Convegamos que equipos como Barcelona, como Real Madrid, a lo largo de una campaña, los partidos realmente importantes, ellos saben cuáles son, la afición sabe, los periodistas saben, los realmente importantes, juntando liga y juntando campeonato local son diez o doce. Los futbolistas lo primero que miran es si están en esos partidos clave, que todo el mundo los reconoce. Entonces él venía jugando siete partidos de titular, con siete triunfos consecutivos, pero da la casualidad que el partido ocho o el partido nueve era con el Real Madrid. Y el Real Madrid es lo que expone al entrenador. El partido con el Real Madrid, el partido con el Atlético de Madrid, el partido de Champions contra el PSC, que no es por fase regular, sino es por octavo o cuarto de final, es el que le está diciendo al jugador, bueno, el equipo con el que cuenta este entrenador es este. Bueno, yo me enteré a través de una nota que él dio apenas terminó un partido, un clásico con el Real Madrid, el cual ganamos, él se expresó diciendo que estaba claro que para los partidos importantes, el técnico que era yo no contaba con él, porque él había estado en el banco. Entonces, ese tipo de situaciones son las que hay que manejar en el día a día en instituciones como el Barcelona. Por eso, a veces, y salvo raras ocasiones, como pudo haber pasado con Guardiola cuando armó todo esto, uno se transforma solamente en alguien que gestiona futbolistas, que gestiona formación, que gestiona un vestuario, pero tiene muy poca esencia en lo que respecta al juego, en lo que respecta a ver lo que tanto nos gusta a nosotros, ver cómo a través del entrenamiento y de una idea de juego uno va viendo semana tras semana la evolución del golista. Bueno, en eso había poca participación, con lo cual debo decir que no fue, o que probablemente haya sido el año que menos disfruté, evidentemente, como entrenador de fútbol. Muy bien. Acá me preguntan, cuando vos llegaste a Barcelona, viste las canteras del Barcelona, y si hay muchas diferencias con las del fútbol argentino, con proyectos a largo plazo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo vos podrías explicarlo? Bueno, las canteras del Barcelona, la particularidad que tienen es que entrenan todos de la misma manera. Entonces, después viene la otra discusión, ¿no? Que podemos tenerla. Se debe jugar todos de la misma manera, se deben aprender todos los sistemas de juego, está bueno que todas las divisiones jueguen todas iguales, está bueno que todas las divisiones entrenen todas iguales, está claro que Barcelona tiene un proyecto que lo lleva adelante, pase lo que pase, y nada va a modificar una forma de entrenar, y nada va a modificar una forma de jugar. Después nos podremos poner de acuerdo, y había discusiones que yo tenía con gente que trabajaba en el club, si lo que era bueno era el proyecto, o lo que era bueno eran los excelentes intérpretes que tenía Barcelona en ese momento para llevar adelante, para ejecutar el proyecto. Entonces, no sé si todos los ejemplos que tenemos que ver tienen que ver con Barcelona, yo creo que en definitiva hay muchas ideas, y todas son buenas, todas son debatibles. Nosotros en una época en New York, Jorge justamente, teníamos una forma de jugar que era la misma de la primera que de la novena división. podrá quien venga y diga, mira, me parece a mí que el sistema lo elija el entrenador, pero lo que se respete sea el estilo. Yo creo que hay diferencia entre la estructura táctica y el estilo. Yo creo que estaría bueno mezclar los estilos, que una división juegue de una manera, que otra de otra, pero que el estilo de juego, es decir, yo quiero salir jugando, yo puedo salir jugando con la línea de 4, con línea de 3, con 3 delanteros, 2 extremos y un 9, o con 2 delanteros por dentro. Es decir, el estilo no tiene nada que ver con el sistema táctico que voy a utilizar, y a lo mejor el sistema táctico está bueno poder mezclarlo, para que los jugadores, cuando le toca llegar a primera división, y un día le pongan un entrenador, y otro día le pongan otro que juega distinto, sepan reconocer todas las formas, todos los formatos que pueden tener los equipos. Barcelona tiene una misma línea para entrenar, un mismo dibujo táctico, y una misma filosofía, que es la que lleva adelante el primer equipo. Bien. Te preguntan si siempre usaste 4, 3, 3, y te gusta el sistema S, o si lo tenés que cambiar, lo haces. No, yo he jugado de toda la manera, a vida y por haber. Yo he jugado 4, 4, 2, 4, 3, 1, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 1, 1, 4, 3, 3, 4, 2, 3, 1, alguna vez. No tengo... Me gusta el 4, 3, 3, porque yo creo que la mejor versión que vi en cuanto a mi gestión como entrenador fue la de Neubel, y porque se ajustó muy bien a los futbolistas que había ese esquema de juego, y porque yo no teníamos muchas variantes para modificar eso dentro del grupo de futbolistas que teníamos. Entonces, normalmente, lo que hacíamos era... Una vez, Fernando Passini, el periodista, dijo Neubel no tiene un plan B, un plan C. Neubel lo que tiene es variante para el plan A. Y yo creo que nosotros era lo que teníamos que tener en ese momento, porque la realidad es que no teníamos jugadores para cambiar la forma de juego. No teníamos un grandote de 1,90 que en determinado momento le pudiéramos tirar una pelota larga. No teníamos esas características de jugadores. Los jugadores prácticamente se ajustaban a esa forma de jugar. Y entonces, bueno, me gustó eso, lo ejecuté, y en la selección, cuando me tocó estar, hicimos lo mismo. Y entiendo que a lo mejor con el paso del tiempo hubiese sido necesario algunas modificaciones, porque sí, capaz que en algún momento de algún certamen determinado hubiese estado bueno que Higuaín y Agüero jueguen juntos, cosa que en el periodo en que yo estuve generalmente no lo hicieron. Jugaba uno, jugaba otro. Pero no tengo problema en modificar. En Atlanta jugué un año 4-3-3, al año siguiente jugamos mayoritariamente 5-3-2. Lo que no hago es que un equipo que toca dirigir, y mucho menos una selección, en 5 partidos juegue en 5 sistemas diferentes. Mira, yo creo que una vez lo escuché a Grigol decir que en gimnasia que había empleado en algún momento la línea de 5, la había entrenado un año seguido para poder llevarla adelante. Y yo creo en eso, en el entrenamiento. Yo no puedo pretender que un equipo cambie de sistema táctico como se cambia el calzoncillo todos los días. Entonces, yo lo que entiendo es que los sistemas se entrenan, se pulen, se mejoran, e incluso se entrenan las debilidades que ese sistema pueda tener. Entonces, todo eso no se puede llevar adelante en 6 meses y decir, yo en 6 meses entrené 5 sistemas diferentes de juego. Bien, una pregunta que se hacen unos cuantos. Cuando tenés a Messi en tu equipo, armás el equipo en base a él para que se sienta cómodo aprovechando que es el mejor del mundo o cómo lo hace eso. Bueno, pero es que la realidad tampoco que Messi a lo largo de su carrera ha jugado en tantos lugares. Es decir, nosotros conocimos a un Messi jugando la mayor parte de su primera etapa como extremo derecho. Después salió esta cuestión del falso 9 que fue corregida un poco hace un tiempo atrás por Simeone cuando confesó que Guardiola le dijo que el falso 9 había a partir de necesidades defensivas y no de necesidades ofensivas y en algún punto en la selección ha jugado como un enganche detrás de dos delanteros. No hay demasiados lugares donde él haya jugado. Yo llegué a Barcelona y prácticamente lucé todo el año como delantero centro porque además Barcelona no tenía otro delantero centro. Sinceramente yo entendía que la necesidad de Barcelona era tener un delantero centro entre otras cosas porque la bestia negra que teníamos encima era el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid se divertía con el Barcelona porque normalmente Miranda y Godín no tenían preocupación porque no tenían delanteros centro que los sostengan y entonces se hacía muy difícil ir por los costados porque ellos se hacían muy fuerte adentro no tenían delanteros centro y entonces estaban siempre libres para las puertas y cuando me tocó la selección argentina que hablamos por teléfono le comenté cuál era la idea mía de jugar como extremo derecho y nada más que eso después lo permanentemente que jugó en la selección argentina lo hizo en ese lugar pero siempre con las libertades que tiene que tener el mejor futbolista del mundo lo que nosotros tenemos que tener es respuestas para los momentos en que él abandonaba ese lugar de inicio que era el extremo derecho y entraba a romper líneas a jugar en la espalda de los volantes de diferentes maneras y entonces lo que teníamos era algún tipo de cobertura para que pueda abandonarse ese lugar pero no había mucho inconveniente en toda la hora de armar un equipo alrededor de él ni siquiera creo que el equipo esté armado alrededor de él adrede yo creo que naturalmente se arma alrededor de él pero no nunca es la idea por lo menos no era la mía es hey muchacho toda la pelota hay que dásela a Leo no partíamos ahí lo que queríamos era generarle la mejor situación para aprovechar que él enfrente la mayor cantidad de veces posible un uno contra uno a veces se lograba y a veces no bien Facundo Sánchez si podés ya que estuviste en la selección argentina de Paraguay y México diferencias si no podés contar bueno en la selección de Paraguay jugábamos siempre en función al rival que teníamos enfrente incluso en la misma Copa del Mundo modificábamos esquemas según observar que el rival era mejor individualmente y colectivamente que nosotros o era igual o inferior cuando el rival era inferior nosotros lo que normalmente hacíamos era igualar de tal manera que podíamos jugar y la misma manera podíamos presionar cuando los rival eran superior el secreto del emparejamiento tiene que ver cuando vos estás convencido de que el número de emparejamiento te favorece a vos en cuanto a la cantidad de los futbolistas que lo ganan respecto a los que los pierden cuando nosotros jugábamos con rivales que eran superiores a nosotros nosotros lo que intentábamos hacer era una estructura que sostenga la intensidad que sostenga la presión pero que sea a través de corrimientos y no de establecer uno contra uno porque los uno contra uno normalmente íbamos a perder entonces por ahí teníamos partidos que jugamos no sé con República Checa e incluso también cambiábamos el nombre de los futbolistas entonces jugábamos con República Checa y jugábamos con Santa Cruz Barrio y Aedo tres delanteros puro centro uno por derecha uno por el centro uno por izquierda y de pronto jugábamos con España y había que tomar otros recaudos poníamos un volante más y pusimos dos delanteros por adentro porque la idea era que el fuerte de España estaba en la mitad de la cancha pero el tema era que los centrales normalmente la pelota la sacaba al liga y nosotros buscamos jugar un uno contra uno contra los centrales para que justamente ellos nos saquen la pelota con comodidad hacia los volantes en Argentina no en Argentina era yo quería disponer del partido por los jugadores para hacerlo y generalmente fue así y entonces armábamos en función de nuestra idea porque nuestra idea era que Argentina tenía que mandar absolutamente todos los partidos que jugar con Alemania con Brasil con quien sea y a partir del funcionamiento que habíamos elegido ser superior al rival a través de la posesión y de la elaboración y de la presión alta entonces no había modificación de forma de jugar había lo que sí es un mejor desarrollo de la idea para lo cual evidentemente se necesita tiempo y había una cantidad de partidos donde se llevó a cabo yo diría que de bien a muy bien y algún tipo de rival específico como el caso que fue Chile que por intensidad por capacidad individual por capacidad colectiva por tiempo de trabajo es un rival que siempre nos costó más allá de que en los resultados nos tocó perder dos partidos a los penales pero jugamos cuatro partidos y si uno quiere ganamos dos y empatamos dos y en México estamos en un proceso bastante parecido a la Argentina ¿por qué? la realidad es que México a lo largo de un proceso de cuatro años el 80% de los partidos que juega juega con rivales que son normalmente inferior a México entonces no hay ningún motivo como para que México no tenga un estilo de juego y que a partir de ese estilo de juego tenga la iniciativa y tenga la propuesta del partido y después veremos llegado determinado momento en esos cruciales donde te toca Alemania en la primera fecha o Brasil en los octavos de final de una Copa del Mundo si hay que armar una estrategia diferente cosa que en el camino evidentemente la vamos viendo no es que la armábamos de un día para el otro para esos partidos puntuales pero en líneas generales tenemos rivales que son normalmente por debajo de la posibilidad de México Cristian Reyes primero te manda un saludo muy grande y te quiere preguntar cuál es tu idea de juego y cuáles son los conceptos básicos de tu idea mientras yo voy a intentar nuevamente si puedo conectarme en YouTube así no nos matan vos contestala tranquilo si yo me trabo Walter metele una preguntita de la lista por favor dale te escuchamos tantas gracias no bueno básicamente es lo que hablábamos antes tratar de ser un equipo que que construya desde abajo que sepa elaborar que tenga alternativas para el juego asociado en la faz corta en la faz media y en la faz larga pero que no reniegue de ir al espacio si tiene posibilidades de hacerlo y que normalmente a partir de la elaboración de juego y de poner mucha gente en ataque tenga una recuperación rápida y alta de la pelota básicamente la idea de juego es y sobre lo que trabajamos es sobre eso después como dije antes después los equipos tienen que reconocer todas las situaciones que las fases que presenta un partido porque hay partidos que el rival te supera y hay que saber jugar y tratar de ganar un partido que no está jugando si no se está jugando con las condiciones que queremos nosotros ahí ya te digo ya te digo hay un montón un micro ciclo de de entrenamiento una semana tipo ¿tú ya puedes ser Tata? ¿selección o equipo? sí selección selección la selección no es una semana común para todas las situaciones porque siempre lo que se tiene en cuenta es vos recibís jugadores que jugaron el viernes que jugaron el sábado jugadores que jugaron el domingo incluso que jugaron el lunes hay muchachos que viajan 10 horas hay otros que están en el mismo país donde vos vas a jugar se presentan diferentes alternativas de de arribo de futbolista y de situaciones de futbolista y en función a eso un una un ciclo de trabajo y normalmente termina siendo de a grupos de los que tienen muchos minutos de los que por ahí no están jugando de los que acaban de viajar y se tiene en cuenta también cuando te toca jugar entonces si vos tenés una convocatoria donde los futbolistas empiezan a llegar entre el domingo y el lunes porque el partido del viernes y alguno te llega el martes por ahí tenés que armar diferente grupo de futbolistas para empezar la semana de trabajo ajustar las cargas acorde a a eso que mencioné antes y a lo mejor a partir del martes inclusive del miércoles empezar a hacer un entrenamiento que tenga que ver exclusivamente con el rival con el que nos toca jugar a lo mejor en estos casos se utilizan mucho más las imágenes que los entrenamientos en el campo porque se busca hacer menos desgaste y tener un buen conocimiento de cosas que nos pasaron a nosotros que son inherentes a nuestro juego pero también de cosas que pueden pasar con el rival de Turo bien bien Mario tenés una pregunta Mario Lurgia ahí si buenas tardes Tata hola Mario como estás buenas tardes bien yo tengo personalmente mi manera de ver las cosas y si bien entiendo que en el fútbol hubo un antes y un después a Rinus Michel en la era moderna entiendo que nuestro país dio muchos pasos hacia atrás perdió mucho al permitir su salida de la selección es más yo creo que nos fuimos al descenso usted tuvo algún tipo de reconocimiento posteriormente a esa mala decisión de la autoridad de AFA reconocimiento de qué tipo no de que se equivocaron no pero básicamente el problema es que nosotros estábamos en una época casi estábamos sin sin autoridades a ver este Luis Segura al poco tiempo se fue de AFA nosotros estuvimos permanentemente con quien hoy tengo una gran amistad que es el presidente de la asunción del fútbol argentino que fue básicamente el que estuvo en todo momento y nos apoyó hasta último momento y también debo mencionar a una gran persona que también nos acompañó y mucho y siempre tuvo palabras de apoyo que es Víctor Blanca pero era un momento diferente y distinto de la selección las estructuras no estaban respetadas las estructuras no estaban armadas todo lo que tenía que ver con selecciones juveniles había que reconstruirlo evidentemente si debo decir que yo imaginaba un escenario de ese tipo a lo mejor no tan catastrófico pero sí bastante conflictuado pero también entendía que desde lo futbolístico y con las posibilidades que presentaba el plantel que en ese momento me tocaba dirigir podíamos contribuir desde ese lugar para abajo a que todo se pudiera ir encauzando de alguna manera fue una idea bastante avanzada la que tenía yo porque pretender que desde el futbolístico se organice el fútbol argentino o una asociación no es muy común pero sí estaba convencido de que si se continuaba de alguna manera el proceso de Alejandro respecto al compromiso y a la seriedad que había con la selección mayor y con el recambio que paulatinamente había que ir dando que evidentemente también se estaba produciendo porque ya habían empezado a aparecer los Vivala los Musac los Lamel los Caetano en ese momento eran jugadores Craneviter Funes Mori no permanentemente convocados incluso algunos no eran convocados teníamos chance de poder hacer un muy buen proceso hasta el Mundial lamentablemente después la situación dirigencial no ayudó y de alguna manera la parte que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de alguna manera fue la gota que rebalzó el vaso porque había toda una estructura armada acerca de jugadores que iban a ir a la Copa América acerca de jugadores que iban a ir a los Juegos Olímpicos acerca de dos o tres jugadores que iban a ir a las dos competencias incluso me acuerdo de haber hablado con Roberto Martínez que en ese momento era el técnico de Funes Mori en Leicester me parece para que me dé permiso para que el jugador esté en los dos torneos y él me lo había dado lo que pasa que después yo lo que digo es una cosa es encontrarte con la negativa de la Juventus por Dybala de el Milan por Musacchio del Villarreal en ese momento por Musacchio digo Musacchio no porque era su 23 sino porque iba a ser uno de los mayores y así con algún jugador de afuera y otra cosa es encontrarte con la negativa o con que se hagan los boludos del fútbol local lo que menos espera que el fútbol local no se haga los boludos y que apoyen lo que es selección y nosotros lo peor que nos pudo pasar fue encontrarnos con esa desidia del fútbol local a mi no me molestaba pelearme con el de la Juventus a mi no me molestaba discutir con Balcal porque un día me daba marco rojo no me lo daba porque entiendo que el equipo del fútbol inglés del fútbol español o del fútbol italiano no tiene ningún compromiso con la selección argentina a mi me molestaba que los que no tengan compromiso con la selección argentina sean los equipos de nuestro está en juego hay que agarrar el bolso y dejar el lugar si indudablemente se pagó muy caro toda esa incoherencia dígame de todas maneras yo quiero decir algo yo creo que las incoherencias o las faltas que se cometen en Argentina a todo nivel en este momento estamos hablando de fútbol este de ninguna manera se paga es decir no nadie nadie padece por no darle los jugadores a la selección no le van a tocar la puerta al presidente de un club porque no le dio el jugador a la selección no pasa nada con eso por eso muchas veces la selección queda como una segunda alternativa y por eso también aspiro que esto con Chiqui cambie porque me consta y lo he escuchado porque tiene como gran prioridad que otra vez la selección argentina justamente sea lo primero en lo que tengamos que pensar en el fútbol argentino claro es el deseo de todos nosotros dígame en la actualidad este tema de la pandemia este parate enorme que tuvo el fútbol usted estará observando como nosotros que el reingreso del fútbol en el mundo trae aparejado muchas lesiones que opina al respecto sobre todo cuando usted tiene que citar jugadores de selección que están también con este parate bueno lo primero que pienso es que las selecciones van a ser como como los teatros en la vida lo último en lo que se piense la verdad es que me resulta bastante difícil pensar que este año por lo menos en el lugar donde yo me desempeño tengamos algún tipo de actividad a nivel selección después creo que es bastante lógico también que se produzcan este tipo de lesiones porque es muy raro ver a futbolistas estando tanto tiempo no solo sin competencia sino también sin entrenar que convengamos que hubo una gran parte de la cuarentena de esta pandemia donde se hacía es decir uno puede sostenerse arriba de una cinta o en una bicicleta a lo mejor una semana pero no puede hacer pretender estar en forma para jugar al fútbol después de estar 30 días corriendo arriba de una cinta entonces no todos tienen la posibilidad de tener un terreno y hacer una actividad física acorde a lo que le dan los preparadores físicos para poder mantenerse y empezar a jugar entonces era previsible que se suceda en este tipo de lesiones y para mí con buen criterio también se ampliaron un poco la cantidad de cambios porque era lógico que esto fuese a pasar de ahí en más lo que pueda pasar con selección y lo que pueda pasar con los jugadores convocables yo creo que tenemos que pensar en cómo reanuda el fútbol a nivel equipos que los equipos se puedan ir acomodando que las ligas se puedan ir acomodando están aquellos que están terminando la liga pasada están otros como la liga argentina o como la liga mexicana que dieron por terminado lo anterior y están viendo cómo empieza la nueva y yo lo que creo es que necesitamos ver cómo empieza a nivel asociaciones a nivel fútbol local para después ver cómo procedemos a nivel selección bien hay tantas preguntas hoy dice D'Alessandro en una nota dijo que con un mes una vez que se se libere que con un mes de entrenamiento alcanza como para arrancar la competencia preguntan ¿qué opinas vos sobre eso? Bueno después de este parante yo no soy físico se me ocurre que un mes para volver a competir se me hace un poco escaso yo creo que necesitan los futbolistas un poco más bien acá le voy a abrir el micrófono a Daniel Belizone Daniel ahí te abro si podés preguntar que hay un montón de preguntas a ver ahí está ¿me escuchás Roberto? si perfecto si Roberto ¿me escuchás? perfecto te escuchamos perfecto hola si ¿me escuchás? si buenas tardes a todos un agradecimiento a Tua y a Tata por dejarnos de escucharnos una posibilidad muy grande que tenemos la gente del interior yo soy de Rufino Santa Fe tengo dos preguntitos para el Tata la primera es bueno como uno vio y escuchó que la idea de él siempre es salir jugando salvo si uno juega con línea de 3 o con línea de 4 mi pregunta es esa idea de querer salir jugando si él la trabaja por separado o sea por línea primero con los defensores luego con los volantes y terminar con los delanteros por el asunto de la salida por el asunto de los relevos por el asunto de la pasada de los defensores o si trabaja todo ensambla o trabaja todo junto esa es una pregunta y la segunda pregunta es si piensa volver a dirigir acá en el fútbol argentino Buenas tardes cuando nos hacemos cargo de un lugar el primer entrenamiento el más tedioso el más largo y que tiene que ver con la idea de cómo vamos a jugar lo hacemos así como mencionás lo hacemos por línea y sin rivales poniéndonos como objetivo cuál es la idea de los dos centrales agregándole después el contención seguimos con los laterales los inferiores por último los delanteros y lo hacemos sin rivales cuando esto más o menos está entendido y lo podemos empezar a apoyar con imágenes de entrenamiento lo que hacemos es trabajarlo en forma conjunta y con Sparta lo que puede pasar muchas veces es que queremos intensificar mucho más la salida corta sin que haya pelota de medio recorrido o de largo recorrido y entonces como la obligación es salir corto entonces por ahí si trabajamos solamente con la línea de cuatro en contención y a lo mejor los dos interiores para ver cómo sacamos la pelota desde abajo sin que la pelota vuele ya cuando ampliamos y queremos tener cualquier tipo de alternativa de salida entonces ya trabajamos con todo el equipo pero siempre contra un equipo Sparring que puede ser una selección sub-20 una de 17 hoy nosotros estamos trabajando en México bien en las divisiones inferiores sea de América sea de Pumas podría ser de Cruz Azul traemos una división de ellos hablamos con los entrenadores le explicamos cuáles son nuestras necesidades y entonces hacemos entrenamientos con ellos pero de esa forma entendemos que le vamos dando forma a una idea de jugar y que la vamos perfeccionando porque fundamentalmente esta es una forma de jugar que tiene riesgos y que lo que básicamente creemos más allá de que hay que ejecutarla bien a partir de tener buena técnica buen pase buena movilidad buena recepción es que hay que tener dos cualidades valentía para llevarla adelante y mucha capacidad para mirar cuando no tenés la pelota es decir elegir el lugar antes de ser el receptor de la pelota respecto a dirigir acá sinceramente no lo sé es muy difícil porque estas decisiones generalmente van de la mano de cuestiones familiares no tienen nada que ver exclusivamente con el trabajo entonces no sé si puede llegar a ser o no la verdad es que yo dirigí muy poco en el fútbol argentino y tampoco es algo primordial para mí pero bueno de ninguna manera lo descarto gracias un abrazo Diego Garranza te pregunta ¿dónde te sentís más feliz? ¿dirigiendo una selección o un equipo de fútbol? Mira hoy justo me preguntaron lo mismo yo decía esto creo que termina siendo un desafío ir cambiando es como no perder el timing de selección y al tiempo no volver a recuperar el puck y viceversa me atrae modificar esa forma de trabajo es decir pasar a estar poco tiempo con los futbolistas tratando de ver cómo optimizamos los tiempos que estamos juntos y cómo hacemos los entrenamientos para que se vea una idea de juego a esto de entrenar todos los días convivir todos los días y con mucho más tiempo me atraen las dos formas y el hecho de ir cambiando me permite de alguna manera no perder el ejercicio de una u otra situación bien acá le voy a abrir a Cristian abuelo a ver Cristian ahí te abrí Cristian hola buenas tardes ¿me escuchás Roberto? perfecto ok bueno Tata Gerardo admiración enorme abrazo grande gracias igual saludarte y bueno expresarte también otra admiración para una gran persona que trabaja con vos que es Rodolfo Paladini yo estoy en Venezuela hace 17 años y bueno nada tengo la posibilidad de conocerlo a él tener una relación bárbara siempre me hablo muy bien de vos realmente y bueno nada es una admiración grandísima por los dos realmente por la línea de juego y la línea de trabajo sobre todo preguntarte algo Gerardo que realmente me tiene bastante en duda ¿qué pasó cuando llegas a un club tan grande como Barcelona que tiene unas canteras tan definidas y un estilo de juego tan definido ¿cómo haces para agregar una impronta tuya que obviamente es muy marcada se vio muy marcada tu impronta y ¿cómo haces para adaptarte a ese estilo de juego que por ejemplo tiene el Barcelona con su cantera y tan marcado sobre todo ¿qué pensás que podés agregarle de tu impronta y cómo te costó adaptarte o si te fue fácil adaptarte a ese estilo de vida que realmente es ser Barcelona ¿no? No, bueno un poco eso intentaba explicarlo antes la verdad es que costaba mucho encontrar cuál era la impronta a ponerle al equipo un equipo que tiene desarrollada una idea de juego que muchos admiramos que seguimos y que eso estaba llevado casi a la perfección una forma de entrenamiento que está totalmente adquirida y bueno cuando se dan ese tipo de situaciones y vos ves bastante complicada tu incidencia en lo que respecta al juego del equipo bueno evidentemente sabíamos que iba a ser un año difícil y sobre todo que iba a ser una época bastante corta la que pudiese estar al frente de esa institución es decir esto está mucho más muy alejado de los resultados final porque lo que sucede es que lo lógico se diga bueno no ganó la liga no ganó perdió la final de la Copa del Rey perdió un cuarto de final de Coroso se va y bueno y la realidad es que no el se va está puesto mucho tiempo antes que sucedan todo ese tipo de cosas obviamente es incomprobable todo esto que yo digo para ustedes pero la realidad es que a esta altura de mi vida me guío más por el hecho de sentirme bien en un lugar de sentirme participativo de estar convencido de que de que puedo tener incidencia en lo individual y en lo colectivo y en definitiva que todos nos acompañan los jugadores también los entrenadores necesitamos sentirnos bien y como nombraba que eso no iba a pasar entonces el tema de mi salida lo tenía muy visto realmente mucho tiempo antes estamos preparados para eso y aparte otra en realidad no digo mucho tiempo antes porque me daría vergüenza a decir cuánto no 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 lo que está diciendo lo que está diciendo tenés toda la razón del mundo si no mucho tiempo antes sino que te piste preparando me imagino ahora lo que uno pudo haber visto en esta serie Match Day de la frialdad del vestuario de teniendo tan grandes jugadores y todo lo demás de la frialdad que se vive dentro del vestuario me imagino que uno como entrenador acostumbrado a otro tipo de vestuario te dabas cuenta que no sabías qué hacer a lo mejor para manejarlo y obviamente era como que se manejaba solo y otra cosita preguntarte el tema de la técnica individual ¿la seguías trabajando con jugadores tan tan súper profesionales? Bueno a ver primero te digo el tema del vestuario yo la serie no la vi seguramente vos la estás viendo yo creo que la realidad de las características que tienen los futbolistas en Europa esto es realmente se vive como una como una profesión yo vengo trabajo me me entreno bien para jugar de la mejor manera posible y después tengo una vida por fuera de esto y de esa manera el futbolista europeo de esta manera lo vive yo digo esto porque no hay diferencia hay una una foto muy muy elocuente de de la selección argentina después que ganamos la semifinal de la Copa América en Estados Unidos el Pocho la vez hizo una foto después de un 4 a 0 la verdad que lindo bien jugado bien ganado era una semifinal de Copa América nos daba a la final y hay una foto que él sube donde los jugadores están todos sentados en sus lugares con el celular en la mano entonces eso tampoco difiere de los futbolistas que vos mencionás en este caso del Vectorio del Barcelona solo que son futbolistas argentinos pero que en su gran mayoría desarrollan su carrera desde hace mucho tiempo allá creo que es una forma de de ver de entender de vivirlo la idiosincrasia exactamente entonces a lo mejor lo que estamos acostumbrados a ver en el día a día en el fútbol argentino creo que nosotros en ese sentido en el fútbol argentino este en la forma del comportamiento del vestuario y este tipo de reacciones también nos estamos lo pensando mucho pero bueno tenemos que acostumbrarnos a que esto es mucho más común que que lo contrario ¿no? y no sé qué me preguntaste después en lo de la técnica individual Gerardo lo que pasa es que Barcelona la técnica individual la tiene tan desarrollada pero la tiene tan desarrollada porque la trabaja en cada entrenamiento ¿no? es decir cuando vos cuando uno son muy mencionados y muy reconocidos los rondos que suceden en Barcelona cuando uno ve esos rondos son forma de entrenamiento de la técnica individual ¿no? de la recepción del golpeo de si le pongo la cara externa si le pongo la cara externa entonces cuando uno ve eso es decir abandonaron el entrenamiento de la técnica individual y en cuanto a la técnica individual nosotros la reconocemos y como la hemos entrenado seguramente no la hacen pero a través de ese tipo de rondos la ejercitan en el día a día seguro seguro bueno Gerardo gracias abrazo grande y bueno gracias a vos saludo a Rodolfo y a todo el cuerpo técnico abrazo muchas gracias gracias Cristian Tata me preguntan acá cuando vos llegaste la selección argentina estaba golpeada ¿cómo trabajaste? si tuviste algún psicólogo ¿cómo trabajaste la parte anímica? no en realidad yo no tuve una selección golpeada yo tuve una selección que estaba muy muy viva más allá de la pérdida de la Copa del Mundo era una selección que estaba muy activa muy muy deseosa de seguir intentando en realidad yo tuve un momento más difícil sí que fue la primer final perdida en Chile en la Copa América de Chile porque ahí sí ya se juntaban dos finales en el transcurso de un año y entonces ya ahí esa situación fue mucho más compleja y a partir de ahí incorporamos la presencia de un de un coaching para tratar de ayudar a lo que empezaba a ser un un peso para los futbolistas de la selección que era esta situación de no poder resolver la final pero no me pasó cuando llegué sino después de haber perdido la primer final de Copa América bien ¿qué opinás del uso de la tecnología que empezó últimamente a tener auge ¿no? ¿qué opinás y si lo usás? Sí, está claro que lo uso y a ver lo uso lo entiendo le doy la importancia que realmente tiene hay cosas que desde mi punto de vista tienen mayor incidencia y otras que tienen menor incidencia trato de ser lo más cauteloso y cerrado posible en el uso de mi tecnología porque yo no quiero que me reconozcan o que me contraten porque llamo la atención de cómo ejecuto las técnicas que tengo hoy para como datos futbolísticos sino por cómo juegan mis equipos entonces no necesito que salgan en los medios las cosas raras que utilizo no me niego de ninguna manera y también reivindico a los técnicos que me han tocado tener en los años 80 con mucha menos cantidad de recursos con muchas ideas muy claras de cómo jugar con mucha capacidad para entrenarlas y con equipos que realmente jugaban muy bien a mí me tocó jugar en una década fundamentalmente que fue la 80-90 donde para mí estuvieron desde que yo tengo uso de razón los mejores equipos que vi porque además tenían continuidad esos futbolistas entonces si yo no puedo circunscribir al fútbol exclusivamente desde la tecnología y el que no la usa o la usa menos no sirve porque yo vi jugar al ferro de Grigol al independiente de Pastoriza al estudiante de Bilardo al argentino junior de Zaporiti o del Piojo Yudica al Newell de Yudica al central de Donald Tulio Soff al River del Alvino Beira y al independiente del Indio Solano entonces yo creo que todo sirve que nos tenemos que ayornar que tenemos que tener la mente abierta pero que también hay cuestiones que tienen que ver con la forma lo que quiero vender y de lo que realmente estoy convencido Bien acá Gabriel Fernández te pregunta dice usted que lo tuvo a Heysen como jugador esperaba que tenga este presente como DT y que se imagina para más adelante Bueno a ver yo no he tenido tampoco lo tuve tanto tiempo fue apenas un año este no no estaba al tanto de sus inquietudes como entrenador evidentemente este lo que estoy viendo de su carrera tiene mucho más que ver con esto que estoy viendo que con lo que me pareció que podía ser en la época que yo lo entrené pero indudablemente que tiene una característica en cuanto a que que es fundamental este yo el espectador que ve a Vélez o veía a Vélez este ve la idea de juego que entrena el entrenador y eso es lo mejor que nos puede pasar a cualquier entrenador ¿no? este más allá de ganar o perder lo que lo que mejor lo que más disfrutamos nosotros es ver un equipo que está jugando como entrenador muy bien acá Ricardo Ferro dice bueno la pregunta es la época de Barcelona con un comienzo muy bueno batiendo algunos récords ¿si? estaba muy cerca siguiendo tu campaña 8 de 8 ganado Supercopa 20 partidos invictos récords 54 partidos 40 triunfos 11 empates solo 8 derrotas empates bueno dice si no no pudo haber sido tantas lesiones como Neymar Messi Valdés hicieron que eso pudo haber sido que acelerara tu tu vida del Barcelona si puede ser mira la verdad es que en cualquier otro contexto yo no soy mucho de utilizar justificativos pero en cualquier otro contexto yo podría hablar de muchas situaciones todas estas mensajas son todas reales y la realidad es que nada hubiera cambiado lo que ocurrió al final absolutamente nada acá desde Perú me están diciendo primero te saluda desde Perú la pregunta es hay chicos hay entrenadores que llevan a los chicos menores a jugar de 2 a 3 veces por semana si es saludable para los niños para el crecimiento del niño y en los futbolísticos ¿qué opinás vos? Bueno yo no quiero hablar de cosas que no sé yo de divisiones inferiores no sé yo puedo hablar de situaciones que normalmente aplico en los clubes donde trabajo a mí me gusta trabajar con chicos que vengan a a trabajar con la primera división como dije antes muchas veces como sparring porque me ayudan al trabajo o a la búsqueda que tengo para mi equipo pero también porque me permiten ir viendo los futbolistas con que en el futuro este club o la selección puede contar pero no quiero explayarme mucho en el trabajo o en las formas que tienen que ver las divisiones inferiores porque yo en mi vida he trabajado ni siquiera con una tercera división bien acá Pablo Dolce hola Pablo querido un amigo para mí para él dice que te sentís mejor en tu en tu provincial en el club de tu barrio si claro yo soy de de todas las cosas de 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 tiempo atrás yo soy fanático es decir a mí porque si no sería muy fácil decir yo dirigía a Iniesta a 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 acá Marcelo Benitez dice Bielsa que es un uno de tus referentes y uno de los máximos ponentes del fair play si se dejó hacer un gol para respetarse filosofía si volverías no lo sé la verdad que no lo sé hay que estar en el momento por ahí sí por ahí no tampoco tampoco si no me lo dejo hacer soy malo pero no lo sé a ver las caritas lo que no lo que no lo que seguramente no haría es dejarme hacer el gol si voy 3 a 0 ganando qué pensaban los jugadores en ese momento que Marcelo decidió eso y hay que estar en el momento hay que estar y y y hacerlo lo que no tengo duda de que todo lo que ha hecho él en su vida y en esto incluyo esta situación también este lo hace porque lo siente de esa manera así que lo entendió así y lo hizo y bienvenido o sea todo lo que uno hace con conocimiento está bien más allá de que después pueda haber alguno que lo comparta y otro que no a ver Juan Pablo a ver te abrí ahí si abrió de sport Juan Pablo Espósito hola si se escucha si ahí perfecto hola como estas buenas tardes a todos antes que nada bueno agradecer por esto si darle las gracias al Tata por llevar a la Argentina lo más alto que se pudo si como argentino yo creo que es un orgullo y bueno tenía dos preguntas para hacerles la primera es con respecto a la metodología de entrenamiento que utiliza si usa la ya conocida microciclo estructurado o operización táctica o usa una metodología quizás propia método marquino del cual va variando y la segunda es en sus comienzos ahora ya con la con la trayectoria que ya tiene se cree que los proyectos los tienen que presentar los clubes o los entrenadores para ser contratados esas dos preguntas solamente bueno en en definitiva en lo que respecta a lo primero y sobre todo ahora en selección este diríamos que nos manejamos de acuerdo a lo que nosotros interpretamos es decir como dijimos antes estamos informados de todas las formas de entrenamiento que tienen mucho que ver mucho más con los clubes pero nosotros a través del trabajo de selección y por lo que fuimos aprendiendo en otros lugares entendemos que hay una forma que tiene mucho más que ver con la que nosotros tenemos incorporado respecto a me dijiste no me acuerdo a los proyectos yo creo que los proyectos son de los clubes sí absolutamente y para mí en ese sentido en este último tiempo Racing y Defensa y Justicia han sido un ejemplo coincido coincido y anteriormente en los digamos en los clubes donde trabajó qué forma de entrenamiento utilizaba en los clubes que trabajé bueno en Atlanta teníamos en Atlanta teníamos todo un tema de conflicto porque nosotros teníamos a un profe americano que había estado en la sección que tenía esta forma de periodización así se dice y nosotros que veníamos con nuestro librito entonces era todo un tema ponernos de acuerdo evidentemente al cabo de dos años no pudimos hacerlo nunca y nosotros esa forma tenía que ver con la problemática que tenía la MLS o los problemas que ofrecía la MLS que tenían que ver con lo largo de la liga lo largo de los viajes las condiciones climáticas diferentes la cantidad de partidos que se jugaban y entonces había un mayor criterio acerca de tener una semana de entrenamiento con días de más alta intensidad con días de menor intensidad mucho más de cómo se entrena se juega con los riesgos que implica respecto a las lesiones que puedan haber fue un poco toda una disputa y realmente que nosotros fuimos fieles a nuestra idea de jugar y si los resultados se tienen que mostrar con objetivo logrado evidentemente el objetivo estaba logrado de tal manera que lo que nosotros pensábamos también en una liga como la MLS se puede llevar adelante Muchísimas gracias espero que pronto pueda volver al fútbol argentino o a la selección ya que le hizo y le hace muy bien saludos Gracias Agustín Díaz Ahí te abrí Agustín Hola ¿qué tal? Hola a todos Hola Tata un gusto poder charlar con vos Yo tengo una pregunta en relación a tu principio a tu primera etapa como entrenador ¿qué era lo que tenías en mente a la hora de empezar a dirigir? Si estaba por encima del sistema que vos tenías en tu cabeza o los jugadores o ambos y esa es una pregunta y la otra pregunta que tengo es ¿cómo considerás vos que está catalogado? Sé que no estás al tanto seguramente pero digo ¿qué has podido observar en el fútbol juvenil de otros países de los que te tocó te tocó trabajar en relación a nuestro? Esa es la otra Bien Lo que me tocó en lo que respecta a juveniles y lo que veo por ejemplo ahora que estoy en México es una fuerte inversión en el trabajo de fuerzas básicas de los equipos y fundamentalmente en la inversión en el trabajo en selecciones menores selecciones nacionales por un lado creo que esto termina siendo un poco contradictorio con las escasas posibilidades que tienen esos futbolistas para después integrar los menos equipos a cuenta de la cantidad de extranjeros que pueden jugar en la liga mexicana con lo cual sería mucho más coherente desde mi punto de vista es que tanta inversión y tanto trabajo tenga mayor consecuencia a la hora de la formación de los equipos principales ¿Y lo otro que me preguntaste? Sí, en tus comienzos Ah En mis comienzos lo que quería es probablemente lo mismo que muchos de ustedes lo que quería era trabajar lo que quería era meterme en la rueda de los que empiezan a trabajar y no pierden posibilidad de evolucionar Después tenía muy claro que con el paso del tiempo y conforme mi carrera avanzara una idea de juego o el análisis muy puntilloso de un grupo de futbolistas había tiempo para llevarlo adelante o sea no hay que olvidarse que yo empecé dirigiendo Brown de Recife yo no empecé dirigiendo Boca o River en mi carrera con lo cual no digo que mis principios son estos y si no le gusta tengo otros pero de alguna manera lo que digo es no soy tan detallista en función no era tan detallista en función a lo que me tocaba dirigir porque en realidad no había mucho para elegir hay veces hay que aceptar lo que viene porque lo que necesitamos es trabajar y mostrar nuestro trabajo y en función a eso mi primera etapa tenía mucho que ver con esa situación y mucho menos con mi gusto personal más allá de que cuando después armábamos los equipos tratábamos de jugar de una manera que nos gustaba pero a la hora de la aceptación no había un análisis tan profundo por ejemplo del plantel con el que nos íbamos a encontrar Bárbaro más que nada o sea justamente creía válida esa respuesta de parte tuya pero la hice más pensando en todos los muchachos que bueno que estamos entrenando y otros que no y quizás a veces se ponen o nos ponemos en una postura de decir bueno yo voy a dirigir salvando las distancias no Boca o Brown de Recifes y voy a dirigir de esta forma con esta metodología y demás me parece que bueno bueno pero eso es algo distinto eso es algo distinto a ver yo si hoy dirijo Boca y mañana dirijo Brown de Recife o viceversa probablemente lo que yo voy a ofrecer como profesional la calidad de mis entrenamientos la búsqueda como entrenador probablemente sea la misma yo estoy hablando a la hora de la elección del club donde uno va a trabajar entonces a vos te ofrecen todos los días Boca y Rivel para ir a trabajar donde vos ahí tenés muchas más posibilidades de tener contemplada todas tus formas de ver el juego y más representada pero alguna vez alguien te abrió la puerta de algún club vos estás necesitando empezar a trabajar porque si no el tiempo pasa y no aparece nunca su oportunidad y en ese momento no se elige tanto qué tipo de plantel hay cómo es el ofrecimiento económico hay muchas cosas que se resignan porque en realidad lo que necesitamos es empezar a dar ese primer paso a eso me refiero no a la calidad de lo que yo voy a ofrecer como entrenador en el trabajo si dirijo uno u otro equipo me da lo mismo la calidad del entrenamiento del trabajo y lo que yo voy a ofrecer como profesional es exactamente lo mismo claro no no justamente te entendía la respuesta y como digo esto era más que nada porque a veces quizás erróneamente para mí nos paramos en una postura de decir bueno me va a llamar algún club y yo voy a jugar así asá y bueno como tenga uno cada uno la idea impuesta y me parece que lo primero que tenemos que encontrar es la posibilidad de trabajar de adquirir experiencia y bueno a partir de ahí después uno va formando o va forjando ese camino en la formación y en el equipo que le toque pero ya muchísimas gracias y acuerdo mucho con vos dale gracias acá hay unas cuantas preguntitas primero acá Diego Pérez si espera que entran las preguntas y se me corre así tomás un poquito de agua yo simplemente no dejar pasar por alto la generosidad y sencillez de un entrenador de élite situación muy poco común y que al menos en mi caso brindas un aire fresco a los entrenadores que recién se están iniciando muchísimas gracias es un mensaje pocas veces visto en algunos entrenadores que a lo mejor se piensan que están creando la vacuna del COVID así que te agradecen enormemente tu buena predisposición y sensibilidad Roberto yo respecto a esto lo que quería decir es un poco que yo me siento muy identificado con el grupo de muchachos con los que hablo con la mayoría porque porque de alguna manera es esto no es yo sé que vamos a terminar hablando más del Barcelona o de la selección argentina y a lo mejor yo quisiera contarle mucho más cómo fue Brando Arrecife o Platense entonces no fácil me puedo poner en el lugar de cualquiera de ellos porque como dije hoy el periodista me dijo a las tres del cuarto de la tarde me hablaba de Brando Arrecife y a las tres y media me hablaba del Barcelona entonces en un salto de la vida pasá de un equipo de Nacional B del interior a Barcelona entonces yo tengo la autoridad como para poder hablar y saber de qué se trata una cosa o la otra eso eso es lo bueno esperá que te estoy buscando a Mario Mario Cesarín que me está por acá hola Mario esperá que lo ubique está con los pingüinos Mario sí sí lo estamos perdiendo Mario ya lo voy a encontrar pasa que entra 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 tengo que abrirle yo acá está acá está ahí te abrí Mario bueno Tata buenas tardes gracias Marito agradecido por por lo que está haciendo Tuba durante estos dos meses que realmente nos mantiene capacitando y es un momento muy lindo para para el tema fútbol Tata yo recuerdo tu época en New York y no hablaste mucho de New York y quiero destacar a pesar de que dijiste que no sabes nada de fútbol juvenil quiero destacar para mí sos un técnico formador y lo demostraste en el último campeonato ganado por New Soul Boys por la gran espalda que tuviste y en la cual pudiste generar la incorporación a ese plantel de un montón de juveniles que venían de un proyecto importante a cargo de Jorge Taylor Bueno en realidad sí Mario ya sabés que esto es así porque ahí teníamos la suerte de de formar todo un grupo de trabajo donde donde además de profesionales somos grandes amigos de la vida entonces uno está en primera Alfredo Berti con Iván Gabri estaban en la reserva Jorge el coordinador Sergio Giovanol era uno de los primeros asistentes los muchachos que dirigían la mayoría habían sido compañeros míos era bastante fácil ponernos de acuerdo en algo después bueno hay cosas que son discutibles es lo que hablábamos un poco antes habrá estado bien que todas las divisiones hayan jugado igual a la primera hubiese sido mejor tener alguna facilidad para que los entrenadores jueguen su sistema y que los futbolistas aprendan mucho más y lleguen más completo a la primera división son todas cosas debatibles pero la verdad es que nos pasamos un año y medio trabajando realmente muy bien en confianza con gente amiga y bueno cuando pasa eso y se alinean tan bien los astros seguramente hay mayores posibilidades de éxito como se entrañan esos asados de la peña Tata ¿no? y esto siempre ahora más que nunca ¿no? vamos con otra ¿tenés alguna otra más Mario o no? sí no simplemente me gustaría que destaque Tata ¿qué importancia le das al trabajo de divisiones inferiores en los clubes? ¿y cuál es la mirada que tiene que tener un técnico hacia abajo para poder lograr la llegada de algunos nuevos valores? bueno a ver como como futbolista de ex futbolista de Neubel que soy está claro que mi mirada hacia divisiones inferiores es para mí un hecho trascendental a mí me tocó formar parte de un equipo campeón de Neubels donde los 16 o 17 jugadores empleados por José Judica a lo largo del año nacimos todos en divisiones inferiores de Neubels cosa que es única en el fútbol mundial incluido el cuerpo técnico entonces además está decirte que yo adhiero mucho al desarrollo del fútbol juvenil lo que también creo y esto viene un poco ligado a alguna pregunta que me hicieron hace un rato a un proyecto de club evidentemente hay clubes que tienen como proyecto el desarrollo y la aparición de futbolistas de sus divisiones menores en el primer equipo y hay otros equipos que lo tienen mucho menos desarrollado entonces yo soy más de eso me crié más con eso adhiero más a eso que es el trabajo de divisiones inferiores como principal aporte para la primera división de cualquier equipo ¿qué le dirías a un chico que tiene como sueño llegar a primera división cuál sería el consejo de cómo se debe preparar y cuáles son las cosas que debe realizar para cumplir ese sueño yo fundamentalmente creo mucho en la ilusión y en la perseverancia y en el trabajo esos son tres conceptos que para mí son fundamentales pero para todo porque todos tenemos derecho a ilusionarnos con llegar a los mejores lugares pero obviamente para eso tenemos que prepararnos tenemos que trabajar tenemos que estudiar me parece muy importante sobre todo me parece muy importante insistir con el tema del estudio pero no solamente por el estudio como forma de vida cuando no te toque llegar a ser futbolista profesional incluso el estudio como forma de incorporar un concepto básico a la hora de jugar el fútbol hoy por hoy sacan gran diferencia los futbolistas que son inteligentes que son estudiosos que analizan que tienen capacidad para leer y todo eso te lo da el estudio no solamente entonces digo que es para para aquellos que no llegan también es y muy importante para los que se transforman en futbolistas profesionales Gracias Tata Abrazo Marito Gracias a vos Mario tengo acá de Rafaela ya te abro a ver Mariano de Rafaela ahí te abrí a ver vamos de vuelta ahí está Mariano ¿Vamos? Hola no más que nada poner en audio lo que dijo Diego agradecerle al Tata desde acá de Rafaela la verdad que es un placer escucharlo a una persona de tamaña carrera y con la humildad que tiene y todo así que simplemente agradecerle decirle que ha sido un placer y Dios quiera que como dijo algún colega vuelva a trabajar rápido al fútbol argentino y si es a la selección mucho mejor gracias Mariano muchas gracias un abrazo abrazo David Israel Pinedo David ahí te abro ahí tenés David podés preguntar saludos Peruli la consulta es la profe Tata estaba leyendo y salvo desde News veo y quería saber qué es lo que más profundizó o hizo psicológicamente o entrenamientos ya que algunos lo vemos aumentan los entrenamientos otros se focalizan más psicológicamente y la otra pregunta también que tengo era al momento de hacer contrataciones sabemos que siempre tenemos una base y a veces algunos lo armamos defensa volante arquero defensa volante delantero pero qué es lo primordial que él ve porque otros ven primero los carrileros otros ven primero los delanteros esa era mi consulta bueno lo primero que tenemos que ver es cuáles son las necesidades del equipo y lo segundo que tenemos que ver es cuáles son las posibilidades del club para contratar yo soy de los que creen que el paso es hacer el análisis de tu equipo ver qué es lo que te puede faltar y lo primero es ver si lo vamos a encontrar en casa o no lo vamos a encontrar en casa por eso creo que es fundamental el trabajo en conjunto del entrenador del primer equipo con el coordinador yo recuerdo en una época de Newell donde casi era parecía una consigna que no tenía posibilidad de error es decir mirá lo vendo a Simón porque lo tengo a Noli lo vendo a Jovanoli porque lo tengo a Taker y lo vendo a Gallego porque estaba Martino y entonces de alguna manera era algo que estaba programado y de tal manera el primer equipo siempre era muy competitivo entonces yo creo que lo primero que hay que ver es qué le falta a tu equipo después ver si lo encuentras casa y la tercera opción es ir a buscarlo la primera pregunta no la entendí no la escuché bien respecto a la parte mental y a la parte física me dijiste holística pero no sé si de club a qué te referiste de Newell cuando salvó el descenso o bueno le tocó una etapa bueno bueno en realidad lo que yo estuve seis meses sin trabajar cuando salí de la selección de Paraguay y todos los días todos los domingos cuando podía me iba a ver a Newell y lo que veía era un equipo que jugaba bien entonces a partir de ahí cuando se dio la posibilidad de ser el técnico de Newell lo que hicimos fue interpretar lo que nos podía llegar a faltar me acuerdo que en ese momento trajimos a Víctor López y a Domínguez un latino que estaban estudiantes apostamos mucho también a chicos de divisiones inferiores y le dimos una forma de jugar que estaba mucho acorde a lo que nosotros estábamos viendo yo creo que en ese momento y más allá del problema puntual del descenso el secreto de Newell fue más la forma de jugar y el trabajo mental porque la forma de jugar rápidamente salimos de una situación que nos hubiera puesto mentalmente en un conflicto nos sucedieron a partir de una manera de estar y no tuvimos necesidad de entrar en ese conflicto mental que normalmente sucede en el fútbol argentino con el tema del descenso Gracias gracias a no gracias a vos ahí le abro a Gustavo Lózola Gustavo ahí te abrí si buenas tardes no sé si me escucho perfecto Gustavo bueno buenas tardes a todos ahora se perdió Gustavo a ver ahora ahí dale ahí dale ahí estamos yo lo pierdo si si te perdés arrancás hola voy y se pierde Gustavo ahora a ver a ver no no se corta probay si no creo si no creo si escribíme Gustavo acá me pregunta Rubén Guzma que estuvo ahí en la selección cuando llegás a un equipo y hay un jugador que está siendo titular pero vos lo cambiás porque crees que el que está de suplente rinde más si como lo manejás como haces el cambio si lo haces brusco o lo vas preparando bueno yo creo que no todas las situaciones son iguales habría que habría que ver situación por situación es decir cuando uno llega a un club si bien hay un equipo que que está jugando y que tiene un desarrollo también es cierto que viene un entrenador probablemente con una vida nueva y dentro de esta vida nueva cuaje mejor un futbolista que habitualmente no estaba jugando después se verá si uno considera o no que es necesario tener una charla personal con un futbolista pero no lo quiero establecer como un hecho este matemático que eso se va a dar porque porque bueno a veces lo hago y otras veces realmente no lo hago vamos vamos y haciendo porque estamos sé que estás desde muy temprano con directo con México tengo acá Alejandro Leiva verá que lo tenía recién acá si no se me corrió Alejandro Leiva ahí está a ver Ale hoy está hoy está tremenda ahí está Alejandro a ver ¿qué tal? ¿qué tal Tata? vamos a quedar en el texto este para preguntarte yo sé que no se ha trabajado mucho por ahí pero bueno puede ser un concepto para de cierto modo realizar una motivación para los jóvenes de uno de los primeros años que todavía saben con el plan de llegar a su intención y bueno ¿cómo motivarlos? que tiene que estar en el máximo cuando siente que es la posibilidad de estar preocupados ¿cómo manejas tu esta mentalidad dentro del cuadro que han tocado equipos juveniles bastante chavos como Violan Tuna que dice ¿cómo es lo que tú les dices o cómo los motivas para que siempre den el impacto? no sé si me puede ayudar porque no no escuché no escucho bien lo que lo que me dijo a ver a ver Alejandro creo que entendimos vos sos de allá de México y preguntás cómo habla con los jugadores juveniles que están para ir a la selección ¿puede ser? bueno más bien yo la pregunta ¿cómo motivas a los jóvenes para que no se chiquen y den el máximo en cada partido? ¿cómo lo hace como Violan Tuna que tiene siete años y ya juega como todo un profesional ¿cómo lo hace? ¿le escuchaste Tata? no 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 lo escucho bien no lo escucho pregunta ahí en México con los jugadores que están con 17 años jugando muy bien ¿cómo haces para motivarlos? ¿sí? pero tampoco que se pasen de rosca digamos para ir a la selección mayor algo así ¿fue no? Alejandro bueno si fuera eso no sé si lo mencionaste antes yo tengo un cuerpo técnico bastante amplio en México y de alguna manera la tranquilidad que tienen que tener los futbolistas jóvenes los futbolistas juveniles nosotros tenemos una persona de nuestro cuerpo técnico que es el gringo Coponi que además hace muchos años está viviendo en México que es nuestro nexo entre lo que es selección mayor y selecciones juveniles con lo cual no solamente tenemos el trato diario que en realidad tenemos todos con los diferentes entrenadores de las diferentes áreas sino que también eres la persona que va a las diferentes competencias que juegan las categorías menores de tal manera que si hay un mundial sub 20 en Polonia él se va a Polonia si viene de Polonia y tiene que ir a un torneo amistoso sub 17 en España se va para España entonces nosotros tenemos siempre la información de la co-fecha que están jugando estos chicos con la presencia de un miembro del cuerpo técnico y evidentemente después lo que tenemos es como dije antes por ir todos los días a hacer oficina al CAR al centro de entrenamiento de alto rendimiento tenemos contacto directo con los entrenadores de las diferentes divisiones y después tenemos también el grupo de psicólogas que son también de gran apoyatura a la hora de ir viendo futbolistas que por ahí destaquen para ir conociendo un poco más acerca de su personalidad y de su forma de ser Bien Marcelo Marcelo Candy a ver Marcelo hace dos horas que me está esperando Hola Gerardo muchas gracias Hola Marcelo mi consulta es si vos tenés en cuenta a la hora de si te quieren contratar dos clubes por ejemplo Defensa y Justicia que juega al fútbol y Patronato que yo trabajo en Patronato y va a la segunda pelota por ejemplo tenés en cuenta vos la idea del juego del club si te interesa o no y si hoy por hoy si hoy por hoy pero bueno también a lo mejor valdría la pena hacer una comparación un poco más osada si se quiere vamos a poner la forma que juega Defensa y Justicia con a lo mejor con algún equipo grande que tenga una forma parecida a la de a la de Patronato yo sí creo que a esta altura y hay un momento de la carrera de un entrenador donde también analiza y mucho las características del equipo que le ofrece el trabajo porque bueno porque sí porque tiene una idea y tiene ganas de seguir llevándola a cabo entonces lo más probable es que elija aquello más allá de lo económico porque incluso a esta altura ya no hablamos como prioridad de las cuestiones económicas entonces lo que tenemos como prioridad es el análisis de cada uno de los equipos para ver dónde va a estar mejor representada la idea Gracias ¿Querés preguntar? Dale vuelte Tata algo sencillo la implementación que no sé si ya está vigente o estamos ahí dando vuelta de los cinco cambios ¿Qué opinás desde el técnico? ¿Qué prácticamente va a ser aprovechable? ¿Qué opinión tenés? Lo veo exclusivamente como una como una salida a esta situación que estamos viviendo no, no de ninguna manera es algo que yo tendría en cuenta a futuro no me parece que porque esto nosotros a nivel selección lo vivimos bastante con este tema de la cantidad de cambios que hay en los partidos amistosos normalmente los partidos se desvirtúan hay un partido se juega un buen partido amistoso de 60 minutos y cuando empieza la cantidad de cambios se desvirtúa todo entonces no no creo en esa cantidad de cambios yo sí creo en este momento porque hay una situación muy puntual que da a pensar que puede haber varios lesionados en un partido y se necesita evidentemente tener una cobertura mayor en ese sentido pero no no lo establecería como algo duradero Dale Gracias Tata No, por nada Juan Manuel López te abrí ahí ¿Cómo va? Buenas tardes Tata desde Colombia les hablo un argentino trabajando por estos lados Saludos Muchísimas gracias por la oportunidad la verdad que muy agradecido las dos preguntas que por ahí quería hacer era Tata te tocó estar digamos de los dos lados mostrados en algún momento a trabajar con equipos grandes y otras veces trabajar con equipos que no eran el caballo comisario por así decirlo sin embargo yo soy cordobés y recuerdo tu instituto de Córdoba era un equipo que sin tener una posición dominante de los nombres era un equipo que tenía una propuesta futbolística muy audaz y de mucha elaboración y que juega realmente bien la pregunta la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cuál es el momento en el que el entrenador tiene que entender que el equipo funciona bien y le puede dar una vueltita más de tuerca le puede tomar un poquito más de riesgo y hasta qué punto encontrar el límite de no exponerlo porque muchas veces nosotros vemos que empezamos a sacar resultados el equipo empieza a funcionar bien y uno por ahí se pasa de vuelta y le pide al equipo más de lo que pueda y ahí lo expone y la segunda pregunta para finalizar es bueno muchas veces a la gente se le pregunta ¿qué libro estás leyendo? y la pregunta es ¿qué equipos vos por ahí estás siguiendo? que ves que hay una propuesta táctica interesante o algo como que está generando innovación y que a vos te llame la atención o equipos que te gusta sentarte para ver jugar muchas gracias a ver bueno primero veo todo porque me gusta ver fútbol así que veo veo mucho el otro día por ejemplo veíamos no los veo habitualmente si los tengo que elegir no es el fútbol alemán en que veo pero el otro día tuve la oportunidad de ver Bayern Mún y Dortmund y más allá de lo feo que ve un partido de esa índole sin gente digo que impresionaba de qué manera se relacionaban los dos equipos con el pase lo rápido que corría la pelota la capacidad de jugar a dos toques de la recepción con perfil para que del pase con ventaja bueno la verdad que eso era algo para destacar me llamó la atención sobre todo en el primer tiempo del otro día voy a caer en un común denominador hoy por hoy a mí el equipo que me gusta ver es el Liverpool porque el Liverpool maneja todas las instancias que tiene un partido el Liverpool es un equipo que si tiene que proponer propone si tiene que pliegas si tiene que ir de espacio a espacio si tiene que ser directo si tiene que presionar alto presiona o sea maneja todas las fases de juego y lo hace realmente muy bien entonces hoy por hoy te diría que si vos ponemos a todos los que consideramos los mejores equipos jugando en el mismo momento yo seguramente voy a poner el canal que tenga el Liverpool respecto al oro de lo que decía en el instituto de darle una vuelta más de roja al equipo mirá yo lo que creo que era y me pasó mucho con Newell es yo no me gustaba forzar situaciones solo por el hecho de mostrar algo distinto cada vez yo creo que si estaba ejecutando bien había que dejarlo que dejarlo andar yo creo que si hay un momento donde hay que darle una vuelta de rosca y es cuando te vas a encontrar los equipos que te van tomando la mano entonces vos tenés que empezar a ver de qué manera podés sostener esa idea de juego pero saltando la posibilidad de no darle a esos equipos que te están tomando la mano y entonces en función a eso yo creo que hay que obviamente pasar en innovaciones que tengan que ver con la gestación de juego y también hay que tener optimizar mejor el trabajo de los déficits que genera su forma de jugar entonces yo digo yo me acuerdo que pensaba en la época de Newell si uno continuaría qué necesitaríamos bueno necesitaríamos empezar a ver detener jugadores de otra talla en la parte ofensiva porque cuando hacemos el salteo de línea porque los rivales nos empiezan a presionar fuerte alto y empiezan a tomar riesgo los rivales porque empiezan a jugar uno contra uno atrás nosotros necesitamos garantizar que esa pelota ese primer duel individual de la pelota volada casi hasta la mitad de cancha la ganemos con el 9 grande o la ganemos porque tenemos win que van a mejorar a los espacios que nosotros dejamos vacíos eso pensábamos como vuelta de rosca pero a la vez también pensábamos cómo mejoramos defensivamente para que por ejemplo nuestros centrales cubran mejor los grandes espacios y jueguen mucho mejor entre ellos el uno contra uno y puedan respaldarse entre ellos sin necesidad o teniendo en cuenta que a veces el contención juega por delante y no se alcanza a meter atrás entonces digo todo lo que sea darle una vuelta de rosca tiene que ser muchas veces pensando en cosas que te están empiezan a suceder y vos tenés que seguir creciendo como equipo para que esos rivales no te tomen la mano muchas gracias para ir cerrando trata de no abusar tanto de tu confianza acá te preguntan a ver qué le dirías a un chico que es tentado por la MLS para terminar de formarse en Estados Unidos si hay mucha diferencia en la formación de Estados Unidos con la de Argentina a ver qué le diría bueno yo le diría que va a encontrar una liga muy pero muy organizada le diría que va a encontrar equipos que tienen muchas diferencias en cuanto a las capacidades de individuos en los mismos componentes del equipo le diría que va a encontrar una liga que no pretende que ese chico se quede hasta el final de su carrera en esa liga sino que está proyectando esa liga transformar a la MLS en un trampolín para ir a Europa y esto me consta porque es lo que pasó con Miguel Almirón es decir cuando Miguel Almirón se estaba yendo de la NUS a la MLS yo escuchaba leía los comentarios y decían cómo iba a ir a la MLS cuál era el sentido de ir a la MLS bueno la MLS lo que hizo con Miguel Almirón fue prepararlo todavía mejor de lo que estaba de lo que había hecho en la NUS hacerlo crecer como futbolista y como profesional vivir en una sociedad que está absolutamente organizada y hoy por hoy Miguel Almirón es una de las figuras del Newcastle inglés y una de las figuras de la Liga de Inglaterra con lo cual esto es lo que cualquier chico va a ver en la MLS ¿no? Tata ahí le voy a dar la palabra a Palito Brandoni nuestra cabeza líder nada sé que está desde muy temprano con México estuvimos hablando con Gustavo Piñeiro que estaba allá otro gran amigo nada sé que si es por vos y por todos nosotros nos quedamos hablando toda la noche pero ya venís de todo el día batallado con preguntas y nada recontraagradecido y preferible más adelante si te podemos molestar nuevamente y podemos enganchar toda la cibermética que quedaron 1200 personas afuera el celular está explotando se me prendió fuego les tengo que pedir disculpas a toda la gente de todo lo largo y lo ancho del país que llegamos y que bueno tu humildad generosidad nada agradecido y te paso con palito para despedirte bueno muchas gracias Roberto muchas gracias a vos la invitación bueno Tata ¿qué querés que te diga? te tengo que agradecer en nombre mío en nombre de todos mis compañeros de agrupación de Tuba Técnicos Unidos Argentinos tu humildad tu humildad lo vuelvo a repetir para responder todas las preguntas que te hicieron y de una manera muy simple para que todos los técnicos de la República Argentina y del exterior entiendan perfectamente porque nosotros estamos trabajando para la igualdad de todos los técnicos sabemos que los técnicos del interior la están pasando muy mal entonces la lucha nuestra va especialmente por eso pero bueno y más teniendo en cuenta de tu pergamino no es fácil no es normal que un técnico de tu buen pasar profesional dirigiendo una selección argentina y con todo lo que anuncié anteriormente dirigiendo perdón la selección mexicana nos dé esta charla para todos nosotros para que los técnicos que están estudiando los técnicos que recién se recibieron los técnicos jóvenes los técnicos que estudiaron pero no tuvieron la posibilidad de jugar al fútbol profesionalmente que no tuvieron ese restuario entonces todas estas capacitaciones que venimos haciendo para ellos es fundamental y ni que hablar de personas con un recorrido tremendo y con el tuyo especialmente así que en nombre de todos mis compañeros de la agrupación te quiero te quiero agradecer de todo corazón te felicito por como sos y bueno que sigan tus éxitos que nos ayuda y que nos sigan ayudando a todos los técnicos capacitarnos Bueno Palito yo como les dije les agradezco por la invitación a esta charla por hablar con muchachos en diferentes situaciones en todos los lugares de Argentina e incluso en el exterior me gustó me gustó mucho estar en esta charla yo contesto pero también aprendo de las preguntas que me hacen y muchas preguntas se ponen a pensar cuando termina la charla en situaciones que se fueron dando y la volvemos a revisar así que para mí fue un placer y les mando un fuerte abrazo para todos Como cerramos siempre con un fuerte fuerte aplauso Tata muchas gracias hasta cualquier momento gracias a todos Chau Chau Un saludo a todos Un saludo a todos Disculpen a todos Gracias a todos Gracias a todos Chau Tata Un saludo a todos